¿Qué afectaciones ha pasado en estos días de bloqueo? Bueno, indudablemente es muy positivo el entendimiento que ha resultado el día de hoy. Este encuentro del señor Ministro del Interior con todo el Consejo del CRIC y pues pudo lograrse que se hiciera el levantamiento ya del bloqueo el día de mañana después de hacer la instalación de la mesa de diálogo y sin lugar a dudas genera un impacto negativo para comerciantes, para todo lo concerniente a la parte de salud y demás. Nosotros veníamos instaurando un comité entre las diferentes instituciones Gobernación, Cámara de Comercio y demás gremios que permitieran hacerle el seguimiento a unas medidas que adoptamos, expedimos unos decretos para poder regular la venta de gasolina y de igual forma a través de la oficina del consumidor estuvimos muy expectantes a que no se presentaran especulaciones en los precios. Había un abastecimiento en el recorrido que hoy efectuamos y pudimos detectar de que habrían más días que los que podrían soportar este tipo de conflicto que se venía dando pero de buena manera con el apoyo de la policía, del ejército una vía habilitada donde la administración municipal hizo el aporte de un material que ayudara a viabilizar este corredor permitió que entraran varios vehículos, recorrieran, entraran carrotanques que hoy han abastecido las estaciones de servicio y que de abrir mañana ya este bloqueo que se presenta estaremos ya dando otra instrucción para que el decreto que estaba en firme lo deroguemos y que las estaciones de servicio puedan vender el combustible de una manera normal y que eso traiga la calma para la gente y sobre todo que entren los productos perecederos que se requieren en las almacenes de cadena y en los demás que sin lugar a dudas le garantizará a la gente mayor tranquilidad.